Hola, sí, hola, un nuevo video, sí, un video, dije dos videos a la semana, es el segundo video de la semana granja, pero este va a ser, bueno, que lo termine más fácil, bueno, este es la segunda granja, sí, la segunda, pero este es más simple, no sé si les interese o no, me salió de charapa, de chiripa o charapa, no sé, me salió raro, pero espero que les guste, quizá les interese, en caso de que necesiten bastante comida, en momentos desesperados, iniciemos, bueno. Hola, sí, acá les muestro el nuevo video, vamos a iniciar. Bueno, solamente es fácil y básico, no hay nadie. Solamente, haces un zorrito de agua, una tira de cosecha, y el otro lado, si quieren, lo tapas, no sé cómo les gusta. Ahora, necesitan dispensadores, bueno, cuantos quieran, yo solamente voy a dar unos 7, 7, después llenan con 12 stacks, o lo que quieran, con polvo de hueso. Listo, el siguiente, vamos a ver, ah, si les interesa, a lo mejor, música y sonido, gráficos, mínimas, todas, para que miren cómo funcionan. De esto, probamos si funciona, ah, como era, así. Era así, coloquen, bloqueo más encima, ahí. Y, aca la, saliendo por el consul, encima de los líneos de redstone, como a todas las máquinas, llegan aca, ahora, nuestro amiguito, el antiguo, el observer, que miren ahí. Vamos por aca, un poquito, que su ojo salga por aca, por aca, lo conectamos, y seguimos acá a otro, uno, dos. Aca, colocan esto. Listo. Ah, dirán, a ver, para qué es esto, esto es comida, dirán. Y, por qué esto, el observer, va a servirnos como una máquina automática, en vez de un reloj. Este es lo más simple que se puede hacer. Conectas algo acá. Ah, sí, verdad, era así. Ajá, bueno, creo que así era, conectando, porque conecta al repitidor, vamos a ver si funciona. Listo. ¿Para qué esto? Mire, ajá. De aca, salgan, sacan la comida, y recogen, tiran más. Y listo, aumenta, miren, 50, ya tengo un stack, sigue subiendo, ya tengo un stack y medio, y así. Puede estar, un ratito, vamos a dejarlo así, puede estar jugando a echar la cosecha. Y listo, ya tengo dos stacks. Cortar la interferencia, listo, ya tengo dos stacks. Esta es otra forma, pero es un poco más lenta, creo, no sé si a alguno les gusta, creo que lo hubiese también. Colocan ahí, colocan su cosecha, al tiempo de costura. No, vamos. Ah, no escuchan. Bueno, es algo raro. Tengo una idea. Vámonos, vámonos. Y dije, ahora es la magia. Hay un chico de la comida. No te lo. Ah, no llegué a la resa en la salida del lado. Cortamos. Bueno, esta es una máquina simple, que solamente necesita un observer, un pistón, y los dispensadores. Y mucho hueso, polvo de hueso, nada más. Bueno, este sería un video raro. También otra forma de las clásicas, sería esta. A ver, vamos. De estas. Bueno, si quieren tratar de tomar esta, creo que sería muy fácil de enseñarles. No sé, solamente es, colocar una tira de agua, los pistones, mirando para abajo, colocar una línea de resto, claro, con repetidor para que corra la corriente, y acá una palanca. Palanca. Eh, no, mejor no lo activo, si no me la van a minchar. Listo. Bueno, esta es la simple. La... ¿Es todo? Sí, creo que sí. Este video va a ser muy corto, creo. Como les digo, acá la cantidad de agua, acá tus siete bloques, tus siete bloques de bajada, siete bloques de bajada, un límite de agua, y estos son los que te lo almacén en un cofre secreto. Bueno, ¿Dónde está? Aquí. Ahí, ¿verdad? Acá. Bueno, eso depende de cada uno. Ahí. Este video es extremadamente corto y discurso por las molestias, y de paso voy a dar unos datos. En minecraft no voy a subir muchos tutoriales de granjas, pero quizás algunas miniaturas, como un musicale o algo interesante, de otra forma. Tutoriales de granjas no lo voy a hacer mucho porque ahora quiero dedicarme a armar por fin mi casa, que no es un escondido bajo la tierra, son muchos como este. En todo el tiempo que ya está en el servidor, nunca he terminado de armar mi casa, y siempre paro escondido como estos lugares, secretos. Que almaceno todas mis cosas, algunas cosas que encas por mayor, almaceno y las guardo. Así que por eso no voy a estar conectado, no voy a subir digamos tutoriales de granjas, ya que como modo survival es muy complejo armarlos y demora mucho. Soy un simple jugador, no soy ni nada por el estilo, para tener creativo y armar las granjas a mi gusto y a mi preferencia. Así que por eso solamente voy a subir de minecraft, iría unos intercortos, unos videos comedias, voy a ver como lo hago. Así que gracias por ver estos videos y voy a volver en dos o tres semanas con videos de granja, pero hasta entonces va a ser puros cortos de videos diferentes, chistosos. Si es que les gusta la idea, ya digan un like o si no, no me gusta, el señor no también ha desaparecido un tiempo y eso también me alegra bastante. Hasta luego, ah si y de paso, por favor, yo estos videos los subo de tutoriales para que ustedes aprendan a armar sus cosas. No puedo estar tampoco todo rato, TP TP, llevame acá, llevame la granja, por favor. Yo solamente subo videos para que ustedes aprendan y armen por su cuenta. No puedo estar tampoco como un fantasma de verdad, desapariciendo por otro lado, ayudándoles. Así que, discúben por las muertes, y esto es todo. Ah no, sí, un gran saludo para... Tul... ¿Cómo era? Tubas, un gran saludo, hola Tubas, un gran saludo para Fernu, un gran saludo para Karo. Eh, ¿quién más? Tegenhunt. Ah, hace tiempo que no lo veo ahí. Hola Tegenhunt, quizás no lo veas este video, chistoso. Un gran saludo para Lugo. Y... ¿quién más? Vamos a ver en mi lista o de IminiCraft.in.g, el servidor más... y el que soy leal, hasta entonces, hasta ahora. Y así que si no es leal, hasta el día en que deje el servidor, y eso no creo que pase. Eh, sí, hasta luego, chau, discúben, y este video es muy corto, hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.